¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen ahí sentados? Ustedes deben estar en sus podios parados. No, no hay que aprovechar. A ustedes los han contratado para asumir defensa. Mi mamá me prohibía, me daba media horita, 40 minutos para jugar. ¿Ahora qué puedo jugar? Bueno, cuando era chiquito, fue esta grandazo. ¿Qué, ya tiene que ir a los podios? ¿Hasta qué punto estos videojuegos pueden ser protagonistas de un conflicto? Vamos a ver el adelanto de lo que viene a continuación. Lo primero es que se aleje de mi hijo. La segunda, una reparación civil de 2.000 soles. Una mala influencia. Yo no tengo la culpa de que mi ahijado tenga todo el potencial para poder ser un gamer. O el apoyo que su ahijado necesita. Yo quiero que mi hijo sea un profesional, no un pobre jugador. Tú le pones llave a la puerta de tu casa y el padrino no entra. También. Haga lo que hagas, nunca te voy a dar a mi hijo. Él la acusa de ser una mala madre. ¿Por qué mi hijo está llegando a 2, 3 de la mañana? La madre lo que está haciendo es apañando. Y quiere la tenencia de su hijo. Es de sin potencia. No puede ser de los hijos. En tu defensa. Muy bien, continuamos aquí en tu defensa. ¿Quién tiene la razón? Doctores, buenas tardes. Muy bien, doctor Ford, doctor Núñez, ya tranquilos. Mayor seriedad, por favor. Espero que sea la última vez que ustedes salgan de sus ubicaciones. Gracias. Nuestra historia del día de hoy. No permitiré que mi hijo sea un adicto a los videojuegos. Vamos a conocer y escuchar atentamente la demanda de Danitza. Adelante, por favor. Buenas tardes, Danitza. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida, Danitza. Te escuchamos. ¿Cuál es tu demanda el día de hoy aquí en tu defensa? Bueno, doctora. Mi demanda es a Pío. Yo, actualmente, puede ser mi compadre, una mala elección que hice para mi hijo, el más preciado que lo encargué, porque no me di cuenta de la adicción que él tenía, que eran los videojuegos. Y la verdad, yo vengo a exigir dos cosas, doctora. Lo primero es que se aleje de mi hijo y la segunda, una reparación civil de 2.000 soles. Porque a consecuencia de eso, mi hijo está llevando una terapia. Las terapias son caras, doctora, y son... Es extenso, recién la estoy llevando a dos, a tres sesiones. Muy bien, Danitza. Entonces, tu pedido hoy es que el padrino de tu hijo, que es tu compadre, se aleje de él y que te pague una reparación de 2.000 soles que exige el gasto que tú haces por pagar las terapias debido a estos videojuegos. Muy bien, doctores. Han escuchado claramente el pedido de Danitza. Ahora llegó el momento de ustedes. Piensen bien, por favor, cuál de ustedes quiere asumir la defensa el día de hoy de Danitza. Cuando tengan clara su decisión, como siempre, activan su podio. Adelante. Muy bien, Danitza, son dos las abogadas que en esta oportunidad quieren asumir tu defensa, pero tú tienes que elegir a una de ellas, o a la doctora Salas o a la doctora Peña. Con la doctora Peña. Doctora Peña. Muy bien, la doctora Peña asume la defensa de Danitza. Ahora, conozcamos rápidamente a la parte demandada, el padrino de este menor, compadre de Danitza. Adelante, Pío. Buenas tardes, Pío. Bienvenidos. ¿Qué respondes a la demanda de Danitza? Bueno, buenas tardes con todos. Mire, ¿sabe? Realmente, yo no entiendo, de verdad. No entiendo por qué nos pones en esta posición. Yo, sinceramente, no pienso pagar nada. Porque yo no tengo la culpa, primero, de que mi ahijado tenga todo el potencial para poder ser un gamer. Un gamer profesional. Que está muy bien visto ahora. Ya no es el tabú de antes, de que el vicio, esto. Ya no. Y segundo que nada, yo no me voy a alejar de mi ahijado porque yo tengo el apoyo de mi compadre, que es su pareja de ella. Ok, entonces, rechazas este pedido de Danitza. Muy bien. Gracias, Pío. Doctores, han escuchado la respuesta de la parte demandada a los cuatro abogados que aún no asumen la defensa. Les pido, por favor, que piensen bien quién quiere el día de hoy representar a Pío. Cuando tengan clara su decisión, ya saben, activan su podio. Adelante. Bien, Pío, son dos los abogados. ¿Cuál de ellos quieres que el día de hoy asuma tu defensa? ¿El doctor Núñez o el doctor Ford? Bueno, muy agradecido por su participación. Gracias. Creo que voy a ir por el doctor Ford. Danitza, ¿por qué haces responsable a Pío de todo lo que ahora está pasando tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Trece años. Trece años. ¿Por qué lo haces responsable a él? A ver, doctora, le explico. Yo a él lo elijo hace cinco años atrás para el padrino de bautizo de mi hijo. Porque lo conocí en el trabajo, aparentemente es responsable, ¿no? Y se lleva muy bien también con mi familia. Y encargamos lo más valioso que es mi hijo. O sea, yo creo que lo que tengo, se lo confié. Sin embargo, ya hace dos años aproximadamente, yo a mi hijo no le permito que juegue con equipos electrónicos. Porque sé del vicio que están pasando, soy consciente de eso. Siempre ha sido bastante limitado. Eso lo habíamos conversado. Sin embargo, él se ha tomado atribuciones que no le corresponden. ¿Primero? ¿Como cuáles? Sí, regalándole en su cumpleaños una tablet. Pero eso ya lo hemos conversado. Bueno, estoy hablando, disculpa, me estoy hablando con la doctora. Entonces, luego, doctora, después que conversamos, bueno, yo lo acepté porque, en fin, era un primer regalo. Mi hijo estaba emocionado. Sin embargo, doctora, me ha costado ponerle un horario. Me ha costado bastante. Aún así, he tratado de manejarlo. Luego, doctora, a pesar de que yo había conversado con él, porque le dije lo que estaba pasando y mi preocupación es grande, porque mi hijo ya está en un momento de que se frustra, de que me levanta la voz, doctora, entonces, y se lo comenté. Pero luego, doctora, ahora le ha regalado un Nintendo Switch. Entonces, yo siento que él está pasando por encima de mí, o sea, no me está dando. Perdón, perdón. Yo te había hablado ya de ese tema. Entonces, espera que yo termine, espera que yo termine, disculpa. Lo que pasa es que también tienes que contar. Entonces, doctora, cuando él le regala el Nintendo, imagínese, o sea, mi sorpresa fue, pero si yo he conversado contigo. Y un momento hemos conversado y se lo dije. Sin embargo, ¿no? Ya estaba mi niño emocionado, entonces, cuando yo le quito, yo soy la mala de la película, doctora. Yo quedo mal. Frente a mi hijo, él es un héroe, porque él, no, no, mi padrino, mi padrino, todo su padrino. Y te entiendo como madre, Danitza, también tengo hijos adolescentes, pero tú viniste muy preocupada aquí, en tu defensa, con mucho material para poder entenderte y puedas argumentar tu defensa. Nos hiciste llegar un material donde vemos a tu hijo, a quien estamos siendo ya testigos, aquí en las pantallas, a tu hijo jugando en la noche, más o menos madrugada, dice aquí. ¿Qué hora está acá tu hijo jugando? Mira, doctora, eso solamente es una muestra de que él se queda hasta las dos de la mañana. Eso es a la madrugada, doctora. Dos de la mañana. Él sale del colegio, doctora, se va, como no tiene el permiso mío, se va a las pabinas. Disculpa, pero eso ya hemos hablado. Se va a buscar a sus amigos. Entonces, imagínese lo que yo paso. Yo le he hablado con él también. Yo también le he dicho eso que está mal. Yo también le he hablado de eso. Pero no, pero no me está haciendo caso, Pío, yo te he hablado. Hemos conversado de adultos, ¿cierto? Hemos conversado. ¿En qué quedamos? Eres tú la que te pongo los límites. Ah, o sea que yo le pongo los límites y tú le das los juegos. No, pues no es así. O sea, es trabajo en equipo. Tú eres su padrino. Se supone que eres un ejemplo. Sí, y le he hablado también con él. Eres un ejemplo. Yo también le he hablado también con él. Y le estoy diciendo las cosas. A ver, esas imágenes son en tu casa, en una cabina. Esas son en mi casa, doctora. En las 2 de la mañana que yo me voy al baño y veo la sala prendida. Y él ya está allí, imagínese. ¿Y eso con qué frecuencia ocurre? ¿Todos los días, fines de semana? Que se queda hasta las 2 de la mañana. Es casi frecuente, casi todos los días, doctora. Tengo que esconderla. ¿Hasta en época de colegio? ¿Hasta en época de colegio? Sí, doctora, doctora, estamos en época de colegio. No duerme casi nada. Y eso es lo que me preocupa. A ver, Pío. Lo que pasa es que ella de verdad te está exagerada. ¿Estás exagerada? Sí, está exagerando. A mí me ha pasado que él me ha contado, sí, que un par de veces ha pasado eso, pero él me ha dicho, sí, han sido un par de veces que me he pasado y bueno, se ha perdido el culpado. No es un par de veces, Pío. No es un par de veces. No, yo no estaría acá. Pues imagínate, yo no estaría exponiendo todo ese caso. Bueno, ¿y cuál fue tu respuesta, Pío, cuando tu hijado te dice, sí, me he quedado un par de veces ya? Bueno, yo también le he dicho y justamente hemos hablado de eso. ¿Qué le has dicho? Hay tiempos también. Hay tiempos, le he dicho. Puedes jugar, sí, pero ahora es adecuada también. Sabes que tu mamá se puede molestar, sabes que me puede a mí atacar por eso, que se puede molestar conmigo, que ya no nos podemos acercar de repente con más facilidad, con más amiguismo, por así decirlo. Le da un consejo, doctora, y él hace todo lo contrario. O sea, tú le das un consejo y está jugando en línea. Esa idea es que yo te encontré a las dos de la mañana, tú estabas en línea con él, estabas jugando con él. Entonces, él habla, doctora, le da un consejo, sin embargo, está en el videojuego. No es así. Habrá sido un par de veces, pero no ha sido todos los días, como tú me ves decir, que todos los días, por favor, ya, ¿no? Ya, ¿a ti te preocupa que tu hijo haga una adicción? Doctor, lo está arrastrando a una adicción, como le digo, ya me he levantado la voz. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuáles son los indicios que a ti te hacen notar que está en una adicción? Cuando le quito, doctora, o escondo, él lo busca desesperadamente, me abre todos los cajones, me empieza a levantar la voz. Pero es que no es la manera también de quitárselo de esa forma. Se desespera, y eso ya no está bien, y yo ya le he llevado a una sesión psicológica, la psicóloga me está apoyando, que efectivamente está entrando en ese tramo. O sea, yo no quiero ser para mi hijo. Justamente queremos conocer también... Y eres una mala 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 experiencia, pero no es así. Justamente queremos conocer la opinión de este especialista, de la psicóloga, que conoce la situación, conoce al menor, y queremos ver qué nos dice como profesional. Adelante, por favor, con las imágenes. Por la adicción a los videojuegos, a nivel conductual hemos podido observar que sí, ya que presenta conductas rebeldes, también parte de la adolescencia, Pero si bien es cierto, presenta conductas de ira, conductas explosivas, que son directamente de pasar tanto tiempo en estos videojuegos, ya que muchas veces hace salir a los niños de esta realidad. La señora Danixa ha perdido ya el control en él, ya que pasa más de cinco horas jugando los videojuegos. Muchas veces, hoy en día, creemos que la virtualidad es algo positivo, si bien es cierto, si es bien guiada puede serlo, pero en muchos casos como este, pues esto puede llegar a afectar la conducta de los menores. Hay descontrol, hay descontrol y hay una afectación en el comportamiento. Pero también es parte de la adolescencia, y la misma doctora ha reconocido, parte de la adolescencia es también ser rebelde. Yo tengo familia de hombres, yo también, todo el mundo ha sido adolescente, y todo el mundo ha pasado, no, pues. A ver, doctora Peña, escuchamos. Un adjunto con ese polo, mire doctora, o sea, que madurez. ¿Cuál es el problema de vestir con el polo? A ver, doctora Peña, la escuchamos brevemente. Lo que ella le está pidiendo a usted no es algo grave, es, oye, juntos, ayúdame, ayúdame juntos, porque tú, tu, este, mi hijo, ¿no?, tu ahijado te quiere, te estima, te ve como un ejemplo a seguir, y quiere, obviamente, que tú le ayudes para que él evite esta clase de cosas. Pero sí te voy a dar un consejo, y es por lo que tú acabas de decir hace unos cuantos segundos. Tú dijiste que le has dicho al niño que si tú le sigues, si sigues haciendo eso, tu mamá me va a atacar por eso. Lo apunté, dijiste esas palabras, atacar por eso. Y yo te voy a decir una cosa, para un niño lo que tú le estás diciendo no está bien. Porque tú eres más grande, y tú para ese niño eres su ídolo, y se nota. Ok, gracias. A ver, Pío, te escuchamos para le escuchar a tu voz. Tal vez elegí mal la palabra, pero no exactamente dijo atacar, sino voy a tener problemas con su mamá. Pero tú puedes decirle eso, o sea, una cosa, pero otra cosa, es muy diferente, es muy diferente la palabra. Me he confundido, otra cosa más, pero, o sea, también, entonces ponte de acuerdo con mi compadre, porque él sí me apoya. Porque yo también le explico que él tiene potencial para esto. Y por eso he hablado contigo, te lo he dicho. Y eso justamente es un tema muy interesante, paras trabajando, paras de 8 a 9, no lo dejas a él. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso? A ver, a ver, a ver, a ver, acá estamos entrando a otro terreno, pero quiero escuchar antes al doctor Ford. Yo creo que nos estamos saliendo un poquito del tema. Yo coincido en muchas cosas que ha dicho la doctora Leidy, lo entiendo también. Yo creo que el problema no es jugar, el problema son los excesos, esos son los problemas. Y tiene una contraparte los juegos de video. Yo creo que en exceso el juego de video te puede traer muchos problemas, te puede traer adicción, violencia. Es una serie de cosas que ya la especialista lo ha dicho. Por otro lado, también creo que desarrolla la psicomotricidad, la relación ojo-mano. Ay, por favor, doctor, disculpa, pero... Pero por favor, doctor, yo soy educado, le deja hablar. Ahora, tenemos que tener clara una cosa. El señor es el padrín y yo voy a hacer propias las... O sea, les digo, yo he escuchado a la señora acá y he apuntado algo que ella ha dicho. Tú no vives en mi casa. Si la situación hubiera sido que el señor viviera en la casa, yo lo puedo entender. Pero ella misma ha reconocido que el señor no vive en la casa. La patria potestal la ejercen los dos padres. Son ellos los que tienen la capacidad tuitiva, quiere decir, de educar, de castigar en algún momento, de sancionar o de regular los horarios. Si el niño está jugando a las dos de la mañana, yo les digo una cosa. ¿Dónde está la madre? Antes de que existieran los videojuegos, existía la televisión. Yo me escapaba de chiquito para poder ver televisión lo más tarde posible. Y sin embargo, me cerraban el teléfono y mi madre me decía, no es hora de ver televisión, mañana tienes colegio. Entonces, yo creo que lo que está necesitando la señora es correcto, lo que pide la señora es correcto, le doy la razón. Pero con el que tiene que hablar no necesariamente es con el padrino. Es con el padre para ponerse de acuerdo, para poner orden dentro de la casa. ¿El padrino le puede regalar el jueves video? Sí, le puede regalar el switch. Hay algo que se llama llave. Entonces, tú le pones llave a la puerta de tu casa y el padrino no entra si no está de acuerdo con lo que está haciendo el padrino. Así de sencillo. Perdón, doctor Ford, de acuerdo con usted. Sin embargo, uno como adulto, si le va a hacer un presente, un regalo a un menor, es importante consultarlo con los padres. Venimos luego del corte comercial aquí en Tu Defensa. ¿Quién tiene la razón? Continuamos aquí en Tu Defensa. ¿Quién tiene la razón? A ver, doctora Peña, la escuchamos. Sí, doctor Ford, lo que me acaba de comentar la señora, y creo que también es bastante relevante, es que el señor es profesor de historia, ¿cierto? Y como profesor de historia, el niño va a su casa y en su casa, en vez de ponerse a estudiar historia, se ponen a estar jugando. No, 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 no. Y lo que ella me está comentando, ¿eh? Podemos en otro momento, pero si hablamos, si hacemos algo. Él es muy bueno en números, no es bueno en historia, y yo le ayudo en esa parte. Y después, si le va bien en el encerrito, vamos un momento más. ¿Cuál es el problema? ¿Tú quieres que ese niño sea un vengo? ¿Sí o no? Sí, me gusta. ¿Ya ves, doctora? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Quién es el padre o la madre de ese niño? Ellos son los padres. Entonces, tú puedes desear muchísimo que tu sobrino o tu ahijado sea gamer, arquitecto, periodista, lo que sea. Pero en la relación, en la educación, los únicos que van a poder intervenir siempre van a ser los padres. Perfecto. Y para poner los horarios también, doctora Leidy. Por eso, miren, usted me está dando el argumento a mí. Lo que le estoy diciendo a usted es que cuando entra ese menor a su casa, cuando entra ese menor a su casa, lo que usted tiene que hacer es ¿qué cosa? Es apoyar a la madre porque en ese momento él se encuentra. Señor Maricha, ¿cómo le va a ir al colegio a su hijo? Eso no tiene nada que ver. No, no, no está bien. Le pregunto. Le pregunto cómo le va a ir al colegio. Señor, doctora, efectivamente, mi hijo va muy bien en clases, pero eso no significa, o sea, yo no voy a esperar a que le vaya súper mal para recién preocuparme. A mí me preocupa su comportamiento. Justamente, a ver, justamente. Eso es un buen. A ver, a ver, silencio. ¿Qué es lo que tiene que ver? Porque a un chico le vaya a ver tiene derecho a estar a todo ir a mi papá. A ver, silencio, por favor. Por favor, en orden. No, ¿qué es lo que te pides? ¿Que mi hijo sea un gamer? ¿Es lo que me acabas de decir? Sí, me estás pidiendo. Yo te apoya siempre. Te he apoyado muy bien. Te he apoyado tan bien que el año pasado, cuando tú estabas con problemas económicos, cuando no tenías trabajo, te presté dos mil soles para que puedas servir. ¿Y qué tiene que ver que me hayas prestado? Te ha ayudado hasta el cumpleaños de tu hijo, que le ha querido hacer un gran cumpleaños gesto con el otro. Ay, yo soy el padrino, bueno, por favor, ayúdame. No, no es mi defensa, pero también ponte a pensar, ponte a pensar, y ahora justamente te voy a sacar. En orden para poder entenderlos, por favor. A ver, yo lo estoy entendiendo. ¿A qué dinero, ayuda te refieres? Me dice la doctora que tengo que apoyar a la madre. Sí, y la he apoyado, y la he apoyado bastante también. ¿Qué tipo de apoyo le das? Le he prestado yo el año pasado dos mil soles porque ella tenía problemas, no tenía trabajo. Pero no es mi hijo, no es mi hijo. Es un apoyo. Es un apoyo también. A ver, tú justamente nos has hecho llegar a producción unos vouchers de los depósitos. A ver, silencio. Has hecho llegar justamente a producción esto que estás mencionando, unos depósitos que has realizado en su momento para Danitza. Qué ridículo. Queremos ver si es cierto. Adelante, por favor. Mira, tú creas cuenta de lo que haces. No, te das cuenta de lo que haces. A ver, ¿para qué fueron estos 300 soles que aparecen en las imágenes? Para su fiesta que le hizo ella, para su fiesta de cumpleaños, para mi ahijado. Ya. ¿Qué más? ¿Sólo fue ese dinero? Eso fue por ese tema, pero falta ahí también. Acá está, dice, comadre, te mando el yape de los 300 restantes para completar los dos mil soles. Ya me vas pagando poco a poco. Saludos, cuídense. Ya le habías dado un dinero anteriormente. Claro. ¿Para qué ese dinero? ¿Para la fiesta también? Como le digo, no, no, para la fiesta no fue, pero ella tenía problemas, ella estuvo un tiempo sin trabajo. Entonces, bueno, me pidió una ayuda y bueno, yo lo que tenía en ese momento le pude dar. Para que justamente, para que pueda estar en ese rato, que estaba mal económicamente, pueda pasar ese... ¿Qué tiene que ver? ¿No está diciendo que ella te critica, te dice que tal vez me explico, pero al mismo tiempo te pilla dinero? Prácticamente, no. Prácticamente es así. Esa es la prueba. No es así. No es así. No tiene nada que ver el tema económico con el hijo. Bueno, nos estamos desviando del tema. A ver, yo creo que ha quedado... Un ratito. Yo creo que nos estamos desviando del tema. O sea, yo creo que no hay duda que el padrino lo quiere, tiene algunos gustos que comparte con el menor. Acá tenemos que entender que la capacidad de educar al bebé, de controlarlo, de estar con él, al niño, al niño, perdón, es de los papás. Pero de los papás, doctor, con un equipo. Al final, si le regala un Nintendo Switch, pues la agarrá y se lo quitará como haría yo con mi hijo. ¿Qué le está diciendo, doctor? Que él busca, que él falta el respeto, busca. Yo creo que la... No entiendes, creo que el doctor no está diciendo otra cosa. ¿Qué le están tirando la responsabilidad? No, 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 no. Por favor, no está hablando del tema que le hablé. Están haciendo la responsabilidad de quien no deben hacer responsabilidad. A ver, a ver, ponte fuerte, ponte fuerte. Señor, espérese un ratito, yo le quiero hacer unas preguntas. Señor, yo le quiero hacer unas preguntas, por favor, si es que me las podría responder. ¿Usted cómo le enseña a ese niño a ser gamer? Cuéntame, ¿cómo le enseñas? Bueno, primero, a veces jugábamos juntos, cuando se daba la oportunidad jugábamos. A veces le digo algunos trucos que yo sé, le he dado, bueno, le di la Switch, que yo tenía... Esa Switch era mía, era este... Y ahora que le han dicho que la vas a dar un ratito, déjame que él me explique. Ya, entonces le he mostrado cómo se juega esto, le hemos creado la cuenta, todo. Vemos a veces también en YouTube, hay videos de gamers, tutoriales, esto que vemos, para que pueda apoyarse en eso. Yo no, porque yo no, yo quise ser gamer, sí, pero bueno, pues yo en mi época no podía hacerlo. ¿Tu sueño frustrado? ¿Tu sueño frustrado lo quieres ver mi hijo? No, no es que me sea un sueño frustrado, es que le veo potencial, realmente le veo capacidad para que pueda ser. Tranquilo, déjame, yo quiero que me sigan explicando, por favor. Una última cosa más, este, o sea, yo puedo aceptar que antes, en nuestra época, sí, pues, se veía con malos ojos a eso. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ya, hay deportistas profesionales que se dedican a esto, ganan, dinero, trabajan, son profesionales. En orden, por favor, si no, no nos vamos a entender. Doctora, yo quiero decirte, yo no te estoy dando juicios de valor, en ningún momento se ha salido de mi boca un juicio de valor hacia ti, por si acaso. Por eso, yo te estoy preguntando, yo necesito que tú me expliques, porque si no, no puedo entender, en realidad, ¿ya? Dime, el niño cuando va a tu casa, ¿con qué frecuencia va a tu casa? A tu casa, a tu domicilio, sí. Cuando tiene por examen de historia, examen de letra. O sea, ¿semanalmente va o no? No, van semanalmente, dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Dos a tres veces a la semana. Y ahí en el paso, un rato jugamos. Y ahí en el paso juega, ya. Y cómo me da cuenta que tiene potencial, porque él agarra un juego, jugamos un juego nuevo, y rápidamente saca la... Ay, qué orgullo, doctora, qué orgullo. Por favor, un ratito. Yo necesito hacerte unas preguntas, porque necesito entender. Y lo último, a ver, doctora Peña, preguntas claves, por favor, no tengo que avanzar con el caso. Es que para mí esto es necesario. Yo lo sé, pero pregunta clave. ¿Usted cuando va a la casa, usted, de esos dos o tres días, va otros días a la casa de los señores? ¿Aparte de esos dos o tres días que el niño va a su casa? Sí, a veces es famoso. O sea, usted también va para allá y también ahí juegan? Ahí juegamos, sí, un poco. Sí, ahí juegan. Pero no es tan seguido, porque ya sabemos que también yo tengo trabajo, tengo que ir a otro lado, pero sí. O sea, en suma cuenta, el niño está con este señor, con su padrino, entre cuatro o cinco veces a la semana. Y durante estas cuatro o cinco veces a la semana, hay una persona que lo está induciendo a seguir jugando. ¿Y dónde están los padres? O sea, hay una... A ver, un ratito, doctor, mientras que yo hablo, usted espera un ratito para que luego haga su derecho a réplica. Porque es así. Entonces, cuando definitivamente lo que estamos viendo acá, sus padres están trabajando. Ese es el tema. Están trabajando. Y el tema es que sería ideal que entonces usted, si ya sabe que los padres no quieren que haga eso, o que por lo menos la madre dice, no quiero, entonces lo evite. Porque lo que pasa es que usted lo está induciendo y no le está ayudando. ¿Me entiende? O sea, no es menos cierto porque usted lo acaba de reconocer. Sí, yo le digo a él, es bueno que seas un gamer, veo potencial en ti, que puede estar muy bonito y muy bien. Pero al fin y al cabo, quien tiene la responsabilidad, quien les va a decir, hijito, sí, haz esto, aquello, va a ser la mamá. Pero si tienes a una persona que el niño de todas maneras admira, que el niño de todas maneras quiere, porque él te quiere. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Dime. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero si yo soy el padre del menor y veo que cada vez que lo llevo a donde el tío juegan, y veo que esta situación se repite y se repite y se repite, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del tío o del padre que lo sigue llevando y de la madre que lo sigue llevando? Porque mi hijo es de un hombre. ¿Quién tiene que responder por eso? Si yo no lo llevo, ¿qué pasa? O sea, si él no deja de hacer esa conducta, lo van a seguir llevando. Está teniendo la responsabilidad, el que no es responsable. La responsabilidad es de cuidar desde los padres. Si el padrino ellos consideran que es una mala influencia, ¿por qué no le pueden llevar a la responsabilidad al tío? Y luego te escuchamos a ti, Danitza. Doctor, termine por favor. Ya, por favor, déjenme terminar. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con que el menor pase demasiadas horas en el juego. Yo lo que estoy diciendo nuevamente, si los padres, padre y madre, están reconociendo que según ellos el tío está haciendo, el padrino está haciendo una mala influencia, porque cada vez que lo llevan a la casa se ponen a jugar, yo como padre responsable, como madre responsable, corto esa relación o no lo llevo más. Pero se quejan con el tío, pero lo siguen llevando. ¿De quién es la responsabilidad? O sea, acá yo entiendo la protección del niño, entiendo también los daños con los excesos. Aquí el problema no es el juego de video, son los excesos. No solamente el juego de video, en todos los excesos no son buenos. Pero ¿de quién es la responsabilidad acá? Hay una responsabilidad de que los padres no están teniendo el suficiente control, ni el padre ni la madre, y lo hacen responsable al tío porque se lleva bien con el ahijado y juegan el juego. No lo dejes entrar a tu casa, no lo lleves a la casa del señor. Cuando le regalen Nintendo Switch, no lo acondes. La culpa la tiene, tengo uno, y yo lo controlo con mi esposa. No, no, está muy equivocado, doctor. A ver, nos calmamos, por favor. Si yo veo que hay una mala influencia para mi hijo, la corto. Ya, ahora yo lo voy a responder, doctor. Por favor, Danitza, te escuchamos. Usted, doctor, me pregunta, ¿no?, que los padres son los responsables. Son los responsables. Pero ya que le induzca otras cosas, tú sabes qué te dije el último bebé. Me está yendo, mira lo que está llevando sesiones de terapia. Te dije, no quiero que mi hijo caiga en eso. ¿Qué me dijiste? Está bien, te voy a apoyar. ¿Y cómo me estás apoyando? Yo voy a hablar con él, Danitza, no te preocupes. O sea, habla con él, doctor. Señora Danitza, señora Danitza, señora Danitza, ¿sabes cuánto me puso en la terapia? No, perdóname, perdón, doctor. Señora Danitza, ¿sabes cuánto me puso en la terapia? Cien soles por sesión, o sea, van recién cuatro sesiones. Señora Danitza, mire lo que va a pasar. Son las dos mil soles que tengo que gastar. Señora Danitza, por favor. Señora Danitza, por favor. Estoy conversando, doctor, disculpe, yo le he escuchado. Ya, mire lo que va a pasar. Yo le he escuchado, doctor. El país no nos va a cambiar. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Qué pena. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Que no vaya a mi casa. Perfecto. Que esa solución la he debido tomar antes, no ahorita. Bueno, doctor, yo ahorita lo voy a hacer. Yo paso a ser padre responsable. Ya, nos calmamos, por favor. Hago una pregunta. Una pregunta para ti, Danitza. Sí, doctora, dígame. ¿Dónde queda el rol, tu rol de autoridad como madre? Doctor, mi rol está como autoridad. Pero dígame usted, yo estoy hablándole, aconsejándole, y luego él se escapa y en línea y están jugando todo lo contra. No le digas a tu mamá porque tu mamá me va a decir esto. Lo pone en mi contra, doctora. Él está pasando de un momento de niño a adolescente. Señora, no le falta razón. Está con toda la rebeldía. Tiene razón, pero tiene que tomar. Lo que es de enfrentar la rebeldía y encima de este vicio, doctora. O sea, yo lo que quiero, lo que le pido, le pedí que por favor me apoye. Porque lamentablemente mi esposo trabaja y yo trabajo y no me dé el tiempo de estar con él. Hemos escuchado ya todos los argumentos que trae Danitza y también Pío para defender su verdad. Sin embargo, hemos visto la necesidad de contar con un especialista, un conocido en el tema del mundo gamer. Damos la bienvenida a Renzo Cordiglia, especialista de la Asociación Peruana de Videojuegos. Adelante, Renzo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Renzo, ¿cuál es tu opinión en base a todo lo que vienes a escuchar? ¿Qué es lo positivo de todo esto? Bueno, primero, buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Renzo Cordiglia, soy parte de PESA, pero vivo en eSports Association. Tenemos el respaldo del COI, del Comité Olímpico Peruano, para el desarrollo de la escena de eSports. Que tiene que quedar claro que una cosa es hablar de videojuegos y otra cosa es hablar de eSports. ESports es la etapa competitiva del videojuego. Porque alguien que juega videojuegos simplemente puede ser un aficionado, ¿no? Muchas personas no saben de que de repente con solo agarrar el lecho de celular y ponerse a jugar, ya está practicando los videojuegos. Entonces, a partir de ese punto, he venido escuchando, he venido escuchando, he venido escuchando. Y llevo a la conclusión de que, así como Pío le pudo dar, en este caso, una consola, le pudo dar un celular. Y de repente, por desconocimiento, no se pudo entender de que también está practicando videojuegos a través de celular. Hay muchos padres que aún no saben esa diferenciación. Yo compito de los 13 años, ya, compito en videojuegos. Yo tengo dos profesiones, soy bachiller en Derecho y soy licenciado en Comunicación. Entonces, mis padres siempre me apoyaron. ¿Tus padres te apoyaron? Siempre me apoyaron, pero coincido con ambas partes que sí me dijeron que todo en exceso es malo. En eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios tengo dos carreras. Hoy día me dedico a todo lo que es el rubro de videojuegos y escena competitiva. Actualmente, por ejemplo, en todo lo que es legislación de eSports o de Jorn, no hay en Perú eso. Actualmente no hay. Pero hay otros países que ya no han tomado la delantera, por ejemplo, en Indonesia. Me contaba Pío, me contaba Pío, de que le has escondido a las consolas. Le has escondido a la consola. A ver, en primer lugar, discúlpeme, usted me dice que tiene dos carreras. Así es. Yo el videojuego no le llamo a una carrera. Con todo el respeto que usted se merece. Derecho, le aplaudo. Y qué bueno que haya sabido diferenciar. Lo segundo es que usted está indicando que efectivamente todo en su exceso es malo. Y efectivamente, mi hijo ya está en un exceso, doctora. Ahora le he prometido que le va a dar su PlayStation 4 y un celular, lo cual yo no estoy de acuerdo. Y tampoco se lo voy a permitir. Y dice, no, perdóname, estoy hablando. Y te lo he dicho. Y ahora, todos esos equipos, el celular, la consola y el PS4 que le va a dar. Imagínese usted. Yo quiero que usted se ponga en mi lugar como... En algún momento su mamá lo hizo con usted. No, perdóname, me estoy hablando. ¿Y tu hijo tiene celular? No tiene celular. Eso también me molesta. Y eso es un problema, ¿sabes? Para la deuda que tiene es un problema. ¿Sabes por qué es un problema? ¿Por qué es un problema? Porque le generan bullying. Porque sus compañeros sí tienen celulares. Y lo ven y le dicen, ay, pobrecito. Eso le genera bullying. Le estás dando más bien razones a él para que se aleje de ti. Ese es el problema. Escondiéndole los zapatos, le alejas tú también. ¿Le alejo? Sí, te alejas de él. ¿Y tú te acercas dándole cosas? Yo no estoy acercando. No, yo no quiero que tenga celular que lo va a tener. No, porque tú lo dices. A ver, Renzo, una pregunta. ¿Qué le recomendarías a Danitza, mamá de este adolescente, y de repente a todas las mamás que están pasando por lo mismo desesperadas porque se les fue el control de las manos con sus hijos respecto a los videojuegos? Primero que nada, no ganan nada de escondidora en las consolas. Primero que nada, ¿por qué? ¿Qué quieres? Que vaya a la calle. ¿Qué tantas cosas que pueden ocurrir en la calle? Para esto no digo que esté encerrado. Ojo, no confundamos, ¿no? Pero tantas cosas que pueden ocurrir en la calle. Que se queden practicando videojuegos. Que se queden los dosificados en la casa que esperar que prohibido de escondidas vaya a la calle. Exacto. Eso se aplica. Exacto. Es una opinión personal. No, no, no es para que no tuvieran ni un consejo que agarrar ni encerrar las cosas. Es que la madre... Es que la madre... Es que la señora no quiere un celular en la casa, que ella no quiere un celular. ¡Ahora ya lo dice! ¡Ordén! Para mí, practicar videojuegos es una pasión, ¿no? Es, ahora, para muchos, una profesión. Ya vemos que hay mucha gente que gana mucho dinero con los videojuegos porque ha ganado torneos. Es rentable. Por ejemplo, el Dota es un juego que se practica más en el país y hay muchos chicos que hoy viven de eso. O sea, ¿usted me dice que yo tengo que darle a todos los equipos electrónicos dentro de mi casa? ¡No! Eso es finalmente la decisión de usted. Hay estudios, partiendo de ahí, de que dicen que practicar videojuegos, pues, te implica una mayor estresa física, una mejor capacidad de reacción, ¿no? Como utilidad, coordinación... Mucho dependiendo del tipo de videojuego que practique, ¿no? Porque hay también, este, hay videojuegos que no están muy bien vistos, pero hay otros que sí, ¿no? Por ejemplo, el tema de, 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 de... Pero eso de matanzas, ¿qué es eso? Exacto. ¿Qué educación es eso? Son casos, pero esos son casos aislados. Son casos aislados. Ya escucha lo que dice. Escucha. En cualquier ecosistema, ¿no? No juega matanzas. De que, pues, ocurre un caso y ya todas las personas dicen, no, te lleva eso, te lleva, no te lleva nada. O hace 10, 15 años, pues, decían, los videojuegos son un vicio, no juegues videojuegos porque no te va a dar nada. Ese tabú ya se va rompiendo. Es decir, pero por cosas, disculpe, con todo respeto, o por impresiones como las que tiene usted, pues, la industria, el ecosistema no se permite desarrollar de manera adecuada. Y finalmente, Renzo, hay carreras, hay cursos, porque ahora se aperturan muchas carreras nuevas en este mundo académico. ¿Hay carreras que nos conducen a este tipo de mundo gamer? Hay universidades que ya en su mayo curricular han agregado el tema de los videojuegos, desde el tema de desarrollo y creación, como también el tema de escena competitiva, ¿no? Porque de hablar de videojuegos, pues, nos desprendemos a distintas ramas, como el marketing, como comunicaciones, hasta, por ejemplo, el derecho, ¿no? Que estamos, mucha gente está luchando para tener una revolución de eSports en Perú que aún no la hay. Ok, gracias, Renzo, por estar aquí y por darnos todos tus conocimientos en este mundo gamer. Gracias por estar aquí en tu defensa. Te invitamos, por favor. Parece que estamos todos de acuerdo, pero estamos enfocando algo mal. Yo estoy de acuerdo con la señora en que si la señora no quiere que entre un celular a la casa, no debe entrar. Si no quiere que juegue videojuegos a ninguna hora, no debería jugar. Los padres son los responsables. Los menores de edad son incapaces ante la ley. El padre y la madre son los que tienen que tomar las decisiones por ellos. El señor que está acá parado es el padrino. Ni siquiera tiene un lazo de consanguinidad con él. El padrino prácticamente es un cargo espiritual. Por eso mismo, por eso mismo, debe ser un modelo. Entonces, para redondear la idea, la falta de autoridad que tiene la madre y la capacidad del padre y de la madre controlar al hijo, se la están achacando al padrino. No, doctor, está muy equivocado. Yo le doy la razón en todo, pero la responsabilidad es suya. Pero dígame, espé, le voy a poner un ejemplo. Si un alcohólico está justamente en un tratamiento y en otra persona le dan alcohol por abajo, ¿cómo hace la persona que lo está tratando? Yo no estoy tratando a mi hijo. Sin embargo, esta persona se conecta por línea, va a mi casa. Señora, hay una cosita que se llama Wi-Fi. Yo sé que es Wi-Fi. Yo sé que es Wi-Fi. Yo sé. Sin embargo, no es así, doctor. Él sale a la calle. Doctora, una pregunta para redondear el tema. ¿Quién pone de acuerdo? Agarre la consola. Agarre la consola. No le esconda la consola. No le esconda la consola. Exactamente, porque es una persona razonante, ¿verdad? La consola no le esconda. Bótale a la basura la consola. ¿Qué pasa si, doctor, se habla con usted? ¿Usted es responsable de solidaridad? Silencio, por favor. Doctor Núñez, por favor. Gracias, doctora. Solamente una pregunta para Danixa. ¿Dónde está tu esposo? ¿Qué acciones ha tomado también para solucionar este problema? Porque creo que tú te estás comiendo todo el problema solita. ¿Qué ha hecho el esposo? Porque no me digas que está trabajando de sol a sol. ¿Qué está haciendo para solucionar ese tema? Sí, doctor. Mi esposa efectivamente trabaja y no está en la casa. Yo soy la persona responsable prácticamente de mi hijo. ¿Te ha dejado sola entonces? Por eso mismo, doctor. Y él ha sido siempre, desde un inicio que yo le confié, él ha sido y le dije que hacer mi apoyo. ¿Pero qué opinión dice cuando está viviendo esta situación y tú...? Porque me hizo la culpa a mí, doctor. Porque él ha sido un amigo de mi trabajo que yo lo he elegido prácticamente. Él me dice, ahí está pues, tú lo has elegido. Ahí está pues, encárrate tú. Es el problema, doctor. No hay solución. O sea, el papá está muy al costado de la situación. Sí, correcto. Y tú eres la única que está sacando cara por este problema. Efectivamente. El único que le estoy pidiendo, doctor, en este caso, que se aleje de mi hijo. De verdad, que se aleje y ya no quiero saber nada más y no estés buscándolo ni por línea ni en mi casa. Ya, si no eres responsable. Gracias, Danitza. Doctora Salas, por favor, escuchamos sus preguntas o comentarios. Gracias, doctora Cueva. Danitza, te quiero hacer una pregunta concreta. Antes de todo esto, ¿tu hijo tenía limitaciones en casa? ¿Tenía reglas? Sí, doctora. Por eso le digo, en mi casa él no utilizaba ni celular ni nada, porque yo no se lo permito. Vino otra persona, que es él, sabiendo, y vino a estar encima mío, doctora. Eso es lo que a mí me molesta. Y la segunda pregunta, ¿qué limitaciones tiene hoy? Ahorita, doctora, se me ayuda de las manos. Es por eso que vengo a pedir ayuda, pedirle prácticamente que se aleje porque ya no puedo. Yo desconecto, escondo y él sale en la calle, doctora, con todos los peligros que hay. Del colegio sale y se va a las cabinas, doctora. Y eso es lo que a mí me preocupa. Llego del trabajo, no lo encuentro. Entonces, ya no está, perdón, doctor, no. Ya no está responsabilidad mía y mi casa. ¿Qué hago, doctora? ¿Lo amarro? ¿Cómo hago? ¿Cómo manejo esto? No, doctora, no tengo, doctora, lamentablemente apoyo. Y por eso que yo se lo pido, doctora, ¿no? Que él se aleje. Yo no quiero las malas influencias. De repente yo voy a batallar, sí, voy a batallar con mi hijo todavía más tiempo. Pero él teniéndolo cerca, estar ahí hincando, hincando, dándole más juego, más opciones, doctora. Eso peor lo perjudica. Yo creo que me entiendan eso, nada más, doctora. No es justo que yo esté pasando un mal momento con mi hijo, llevándolo a terapia, he ponido todo de mi parte, peleándome con él, y él fácilmente venga en línea, doctora, y le enseñe más juegos, le dé más opciones. No es así, es lo único que estoy pidiendo. ¿Qué le tiene en este momento tu hijo? Trece años, doctora. Es un adolescente. Trece años, un adolescente que está también en todo el proceso de los padres, ¿no? Tengo una edad bien difícil. Gracias, doctora Salas. Te entiendo, entiendo tu sentir, Danitza. Creo que todo lo que han comentado los abogados tienes que tomarlo en cuenta, ¿sí? Vamos con los últimos argumentos. Adelante, doctora Peña. A ver, el petitorio ha sido que se aleje. Lo que ella quiere es que se aleje. Y el ejercicio de la patria potestad nos lleva a poder solicitar eso. Lo que se le está pidiendo a usted, señor, es que no tenga más contacto con ese niño porque lamentablemente a la madre se le está complicando, en una edad tan difícil de trece años, de poder controlarlo. Y usted, que es parte de su familia, que lo han invitado a ser parte de ella, le están pidiendo que se aleje. Es lo único que ella quiere. Que usted deje de jugar con él en línea, que no le abra la puerta de su casa, que no le regale cosas porque ella está en todo su derecho. Es la mamá. Gracias, doctora Peña. Doctor Ford, puntual, por favor. Yo no voy a discutir acá los perjuicios y los excesos de los juegos de video. Eso creo que está claro. Acá tenemos que tener en claro que los responsables de un menor, de un incapaz ante la ley, son los padres. Entonces, acá el petitorio completo es que el señor no se aparezca más y que le pague dos mil soles de reparación por el tema que ha detectado la psicóloga. Yo me pongo a pensar, esa reparación, los padres, los dos padres son responsables, solidarios, si hubiera un daño. Yo no lo dejo psicológico. ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? No puedo terminar de hablar. Por favor, respetamos. Los abogados están dando su familia. Entonces, la falta de capacidad y autoridad de control de los padres, los están haciendo responsables al padrino que prácticamente es un extraño. Yo si fuera un padre responsable y le contesto la pregunta a la señora, si es que fuera alcohólico, es que si veo que una persona extraña le está causando un problema a mi menor hijo, pongo, pido garantías y pido una orden de alejamiento para que el señor no se acerque. Eso es ser un padre responsable. Eso es ser un padre responsable. Y no decir, págame dos mil soles y no quiero que veas a mi hijo. Eso no es ser padre responsable. A los hijos se les protege. Y esa capacidad corresponde a los padres, no al padrino. Gracias, doctor Ford. Muy bien. Bien, ya han dado a los abogados defensores sus últimos argumentos para darle poder a su defensa. Hemos llegado ya a la parte de conocer el veredicto final. Justamente esto lo dan los tres abogados que han estado observando atentamente y haciendo sus preguntas respectivas. Le pregunto a usted, doctora Sález, ¿quién tiene la razón en esta historia? Gracias, gracias, doctora Cuevo. Usted es psicóloga y creo que tiene muchas cosas que decirnos. Muchas. Principalmente a todos. Todos somos madres aquí. Perdóneme, señora, pero yo también he sido madre de tres hijos. Y siempre he sabido, desde mis padres, que los límites lo ponen los padres. No vamos a endosarle las conductas de mis hijos a otras personas. Porque los únicos responsables son los padres. De manera que en esta ocasión, y escuchando todo lo que usted dice, como si usted no tuviera autoridad en su casa. Por eso le pregunté qué límites tenía su hijo antes de que esto sucediera. ¿No? Y usted me dijo que sí tenía límites. Entonces, si el niño ya estaba acostumbrado a tener límites, el adolescente también estaría acostumbrado. Cosa que no está sucediendo. No tenía un referente, doctora. Algo está fallando. De pronto, lo que dice mi colega, la falta del padre está ocasionando. Eso lo diría mejor la doctora Lisbeth Cueva. Pero pienso yo que la falta del padre de repente está ocasionando estos desórdenes. Y está en una edad difícil. Pero en este momento, como detesto que le endocen la educación de mis hijos a otras personas, yo le doy la razón al señor Pío. Gracias, doctora Salas. Su voto ha sido a favor de Pío, entonces. Gracias. Rápidamente, doctor Núñez, a usted le hago la pregunta. ¿Quién tiene la razón en este caso? Gracias, doctora. La patria potestad en este caso se está ejerciendo de manera irregular. Porque vemos una madre que está tratando de defender una posición y el padre está ausente. Quizás justificando por un tema de trabajo con horarios muy largos. Pero acá no se le puede endosar toda la responsabilidad a la madre que está haciendo lo mejor posible para que pueda ese adolescente tener una vida normal. Así que en este caso, yo considero que te doy la razón, Danixa. Y no solamente eso, sigue con ese proceso judicial que has iniciado, pide medidas de protección y ordena un alejamiento del padrino momentáneamente. Hasta que por lo menos se pueda estabilizar esta situación. Gracias, doctora Salas. Gracias, doctor Núñez, quien da su voto a favor de Danixa. Bueno, así son los especialistas. Tenemos un empate en votación, nos falta todavía un voto que va a definir el veredicto final. Pero luego de la pausa comercial, volvemos aquí en Tu Defensa, ¿Quién Tiene la Razón? Continuamos aquí en Tu Defensa, ¿Quién Tiene la Razón? La historia de hoy le pertenece a Danixa, quien viene a demandar al padrino de su menor hijo. Y está pidiendo una indemnización por 2.000 soles debido al gasto que ella hace por las terapias psicológicas, ya que el padrino está fomentando una adicción a los videojuegos, según ella. Y aparte, pide también que se aleje el padrino de su hijo. Por otro lado, Pío, padrino, desmiente y no asume todo lo que está diciendo Danixa. Ahora sí, vamos a conocer el último voto del panel de abogados. Doctora Sumaeta, le hago a usted la pregunta. ¿Quién Tiene la Razón en esta historia? Bueno, en virtud de esta solicitud que ha interpuesto a Danixa, considero que mi opinión tiene que versar básicamente en el tema familiar. No hay un tema legal que yo vea aquí que tenga competencia, sino en el tema familiar. Y sí considero, sin ser psicóloga, que a vivas luces, que el problema realmente psicológico no lo debe llevar tu hijo nada más, sino que tú y tu esposo, porque hay una carencia. También entiendo que el padrino no tiene la responsabilidad de cuidarlo si es que ustedes no se ponen de acuerdo. El trabajar está bien, los dignifica, y eso evidentemente los sustenta como familia. Pero decirle al padrino, cuídalo, y luego decirle, aléjate de tu hijo, es un poco contradictorio. De manera que yo no creo que afecte, y sí recomiendo que para lo que ustedes tengan juegos, todo en exceso siempre es malo. Pero la dosificación y las reglas de los padres tienen que ser prioridad, porque tú no le puedes echar la culpa a ningún tercero de la educación ni la responsabilidad de lo que puede hacer tu hijo a posteriori cuando él crezca. De tal manera que te brindo la razón a ti, Pío, y te exonero del pago. Gracias, doctora Sumaeta. Dos votos a favor de Pío y uno a favor de Danitza. Eso quiere decir, ya lo dijo la doctora Sumaeta, que él no tendrá que pagar ningún dinero y por ende tampoco alejarse de su ahijado. Por lo que entiendo, según la decisión final de nuestros abogados que han venido hoy a orientar. Por mi lado, escúchame, Danitza, por mi lado como especialista y como madre, yo te veo una madre desesperada. Te entiendo, desesperada, pidiendo ayuda. Te entiendo perfectamente, pero el tema aquí, el problema no son los videojuegos. La doctora Sumaeta dijo algo muy importante. Solamente tu hijo no requiere terapia. Tú también, tu esposo también, terapia de familia, porque yo estoy segura que hay algo más allá de lo que trae tu familia. Y es importante que busques ayuda para tener las pautas de crianza. No es igual criar a un niño que un adolescente. Cuando uno tiene un adolescente, sus pautas de crianza tienen que cambiar totalmente. Tómalo en cuenta, busquen ayuda profesional, sé más autoridad con tu hijo, pon reglas, pon acuerdos, pon condiciones y sé más firme, porque tú eres la madre. Gracias Pío, gracias Danitza. Un caso más resuelto con la orientación de nuestros cinco especialistas. Aquí, en tu defensa, ¿quién tiene la razón?